www.minecraft.com hola amigos de youtube soy ángel soder les traigo un video de minecraft como conquistar un spawner en modo survival y pues yo lo hice asi lo prepare todo para no grabar tanto bueno pues aqui empezamos ustedes van a hacer esto o pueden hacerlo mas grande mas largo como quieran yo lo hago de esta forma de 8 cuadros de retirado del spawner del centro del spawner aqui son 2 3 4 5 6 7 8 esto esto es para que para que el agua no caiga en medio medio que llegue nomas hasta un cierto punto miren si se fijan el agua no mas va a llegar hasta aqui hasta la orilla y no va a caer en el canal ahora pues lo que hay que hacer es ponerle agua a todo de los dos lados algo dificil porque este todo lajeado todo lajeado todo lajeado todo lajeado todo lajeado todo lajeado ay 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 a ver bueno esta ese era el problema esta ay lo puse muy arriba bueno ahora como pueden ver pues ya tengo las corrientes hacia allá los zombies pues no se pueden subir aquí en medio le deje este canal porque para allá para allá hay un hoyo donde van a ir a caer todos los todos los mobs todos los zombies que nos salgan todos los zombies que nos salgan van a ir a caer a ese hoyo son 8 cubos también de aquí hacia allá para que no se meta el agua hacia el hoyo y llegue a la orilla como aquí y pues aquí me sigue spawneando porque esta muy muy amplio el cuarto pero normalmente si lo haces mas chico normalmente si lo haces mas chico pues no 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 spawnea aquí spawnea porque esta amplio a ver si me quito el lag muy bien bueno como pueden ver pues ya me salio mas rapido ahora agarramos otra ay le hice mas grande vale madre bueno tuve unos problemillas con el juego pero ya que estoy de regreso bueno les decía que esto es muy importante que tenga 8 cubos 8 cubos para que el agua no caiga en lo que es la zanja del medio la zanja del medio es para para los mobs que caigan los mobs y se vayan hacia el hueco bueno pues aquí esta y si no me salgo me voy a ayudar ya esta ahora si quitamos la quitamos lo que es las antorchas yo me toree yo me toree a ver porque no sale ahi esta tiene que quedar completamente oscuro esto es muy importante porque si no el spawner no nos funciona como pueden ver pues ya lo deje en completa oscuridad y ahi esta el spawner yo deje aquellas rejas para pues para ver como salian cuando salieran y ahora les voy a mostrar lo que es la parte de abajo donde van a caer ahi aqui como pueden ver ya cayeron 2 esto es pues para matarlos y ganar experiencia esto de altura tiene tiene 20 cuadros de altura el hueco hacia abajo hacia la parte de aqui yo le puse una tierra del nether para con el encendedor le prendo y pues es mas rapido matarlos y pues aqui esta el spawner asi asi me quedo a mi yo mas delante pues lo voy a ir mejorando esto es nomas para enseñarles como como conquistar un spawner y pues para que hagan experiencia y para que no batallen para encantar sus sus herramientas sus armas aqui le tapo si quieren que spawnen mas rapido pues solamente se acercan acercan a la parte de aqui le voy a quitar uno miren como ven ahi van ya cayeron ya cayeron 2 ahi van voy a prender el foco ahi van caen hacia abajo y pues ya vamos y los matamos nosotros ahi abajo mas facil ahi estan abajo y asi es como obtenemos experiencia bueno pues eso es todo espero que les haya gustado y suscribanse den like comenten ahi despues les traeré otro video como agarrar los zombies aldeanos para para hacer nuestros aldeanos para curarlos y en otro video y pues eso es todo espero que les guste bye